La presidenta del Tribunal 13º de Sentencia, Edna Maxia, informó que la Judicatura resolvió decretar el abandono del proceso a la abogada de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, CICIC, Amanda Lisset Trejo, es decir, su retiro del proceso de forma definitiva por no presentarse a las audiencias del debate oral y público. La juzgadora agregó que la continuación del juicio no se puede interrumpir o suspender por la inasistencia de la abogada de la Comisión Internacional. Por esa razón consideramos que el sustento en relación a la calidad de que es extemporáneo tiene todo el fundamento táctico que en este momento hacemos a ver. Asimismo, consideramos igualmente que el debate oral y público no puede aplazarse indefinidamente como lo solicita la Comisión Internacional, ya que estaría en contra del debido proceso de la juzgada judicial y el artículo 8 de la Comisión Americana de Derechos Humanos que establece un plazo nacional para que las personas sean juzgadas. Por lo considerado, con fundamento en el artículo 354, después del proceso penal, esté ya lo resuelto en la resolución anteriormente conferida y declaramos sin lugar la excusa presentada. El caso penal llamado botín registro de la propiedad sería el primer proceso en el sistema de justicia donde es retirada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, de forma definitiva, teniendo como efecto que ya no tienen ninguna participación en las diferentes audiencias de este debate oral y público. Con imágenes de Gabela Hernández, un reporte de Hugo Morales.